hello cómo están bienvenidos a un vídeo más por si no me conocías mucho gusto yo soy y el día de hoy en este vídeo te quiero contar mi experiencia utilizando cinta kinesiológica sí cinta kinesiológica por antes de seguir déjenme en los comentarios si ustedes saben qué es la cinta kinesiológica o si ustedes la aplican si la han utilizado o si la conocen y si no les voy a contar un poquito sobre eso la cinta kinesiológica es una cinta como su nombre lo dicen que se utiliza para la recuperación de lesiones lesiones musculares sobre todo y no sé puede ser que ustedes si la hayan visto pero no le hayan prestado atención la utilizan sobre todo los futbolistas cuando uno ve que ellos salen como con unas líneas en los pies sobre todo es porque utilizan esto o personas que boxean se las ponen en las manos son como unas rayitas de esto no siempre de este tamaño porque uno la puede recortar yo había escuchado de esto pero nunca la había utilizado ni nunca la había comprado hasta que hace algunos meses me dio una dorsalgia demasiado fuerte yo me levanté normal bueno por si no me conoces dorsalgia es cuando te dan unos dolores súper fuertes en este lado que te dejan quietos acá en colombia le decimos me dio un mico pero es un mico multiplicado por 100 donde uno incluso le duele respirar es horrible te puede dejar tieso entonces yo me levanté como si nada hice así y me dio una dorsalgia súper fuerte entonces yo no puedo tomar antiinflamatorios porque soy alérgica a ellos y trato de no consumir medicamentos que puedan generar adicción porque tengo por ahí una herencia bastante fuerte y mi cuerpo genera tolerancia muy fácil yo ya lo detecte me tomo una pastilla y a las ocho horas no me dura ocho horas sino que me dura seis entonces me las tengo que tomar más seguido y termino volviéndome adicta a esto entonces dije bueno vamos a buscar algo natural yo aplico pañitos de calor pero mi amado jorge me dijo porque no intentamos con la cinta kinesiológica yo le decía pues bueno busquemos la existen muchas en el mercado está por lo menos es de tecno med esto se puede decir es económica costó como 37 mil pesos colombianos porque hay una que es súper costosa que es como la de marca marca que cuesta como 100 mil de lleno bueno vamos a enseñar con esta para ver si funciona o no esto tiene una técnica de aplicación lo que yo les voy a decir lo hicimos en la casa jorge y yo jorge durante mucho tiempo jugó fútbol el jugo por muchísimo tiempo entonces él sabe cómo hacer masajes y él conoce de todas estas cosas busco un vídeo para ver cómo se ponía y además nosotros estudiamos diseño industrial entonces conocemos algo del cuerpo cuáles son los algunos neutros y si se pone en tal o tal posición como está el músculo porque estudiamos también parte de eso para uno diseñar productos entonces pues por así decirlo tenemos unas base citas yo no sé si cualquier persona lo puede aplicar solito en su casa creo que hay que tener ciertas precauciones pero si se podría hacer cuál es el principio de esto eso se estira no la quiero despegar entonces esto estira y según como tú pongas el músculo cuando vuelvas a una posición normal esto lo que hace es que como que se arruga un poquito pero tú no sientes nada es súper curioso esto se arruga un poquito y levanta la piel al levantar la piel ayuda a que como que la circulación mejore y la recuperación sea más rápida si tú buscas de eso no hay muchos estudios científicos es más como una técnica milenaria por así decirlo o que se utilizaba hace mucho tiempo que ha mostrado resultados se utiliza sobre todo en fisioterapia pero pues que yo te dije hay un estudio que dice que sirva no yo lo busqué fue para ver y si encontré que muchas personas decían que notaban una recuperación más rápida te la puedes dejar máximo tres días no te puedes pasar de ahí porque de nuevo hay que dejar descansar la piel y el músculo y reaplicar unos días después así que eso no puede ser que te lo dejes una semana o así no máximo tres días y te puedes bañar con esto porque cuando tú buscas los vídeos te enseñan cómo la debe recortar para que se pegue cuando te bañes no se caiga y la verdad no se cae yo la compré negra para que no se ensuciara pero hay de diferentes colores y también el color determina como la fuerza que genera en algunas marcas en otras no hace la diferencia entonces yo la compré negra jorge me la puso en toda esta zona porque yo tenía la dorsalgia en este músculo y en este se me combinaron dos normalmente es oeste oeste pero en los dos entonces jorge me la puso yo tenía las rayas acá y acá y les voy a contar lo mejor medio en los dos lados cosa que no me pasa siempre me dan uno bueno entonces yo tenía rayas hasta acá y rayas hasta acá funcionó esta cosa funcionó ustedes no se imaginan yo dije no siento nada porque tú es como si no tuvieras nada logré dormir mejor porque cuando estoy así dormo súper mal logré dormir mejor y al día siguiente yo estaba más desinflamada entonces esto funciona eso sí acá les voy a hacer una aclaración con el pasar de los días yo ya empecé a sentir que me picaba y yo tengo una piel súper sensible se quema y se lastima muy fácil a mí el microporo o micropore me quema entonces yo comencé a sentir que me picaba cuando me quite efectivamente estaba un poquito quemada entonces terminé con todas las rayas acá marcadas rojas parecía con un tatuaje pero pues a mí no me importa que me miraran y eso sí al quitarlo poner un poquito porque eso se pega mucho y te va dejando como las arruguitas que tiene cuando tú vuelves a tu posición y las marcas se me moraron más o menos dos días en quitarse tampoco fue pues la cosa del otro mundo y ardían eso sí cuando me aplicaba bloqueador porque yo soy muy juiciosa con el protector solar ni ardía pero yo decía no importa prefiero que me arda a arrugar se quitó súper fácil me funcionó súper bien así que este producto yo le doy manita arriba recomendación traten de buscar alguien que sepa aplicarlo porque si tiene su técnica y su maña aunque no tiene estudios científicos los comentarios y cosas que encontré para mí fueron suficientes no todo tiene que estar estudiado en un laboratorio para ver si funciona o no a mí la verdad si me funcionó me pareció genial y lo puedes utilizar en diferentes partes diferentes articulaciones rodilla codo manos cuello espalda incluso se utiliza para corregir la postura yo la verdad no la he utilizado para eso porque pues yo creo que si uno lo usa para corregir la postura se gastó un rollo en dos posturas pero si tienes el dinero para hacerlo pues puedes probarlo también para eso le doy manita arriba déjame por fa en los comentarios si tú lo has utilizado o si la conoces o si conoces de alguien que la use y cómo le fue o si quieres que pruebe algo para aliviar los dolores musculares porque como todo ser humano tengo dolores y cosas y nada mejor que uno poder tener herramientas para poder curarlo y si son así menos invasivas o que no tienen tantos químicos yo lo prefiero no quiere decir que no voy a tomar pasillas y tengo que tomarlas pero trato de evitarlo les mando un abrazo gigante lleven buenas energías y nos vemos en un próximo vídeo chao